Fue un avión de carga de transporte aeroestratégico diseñado en la década de los 80 por la oficina de diseño de Antonov en la Unión Soviética. El Antonov 225 era considerado el avión más grande del mundo hasta el 2019. Originalmente se desarrolló como una ampliación del Antonov 124 para transportar orbitadores clase Burán y solo se completó un ejemplar. En el 2004, la Federación Aeronáutica Internacional lo incluyó en el libro Guinness de Records por sus 240 marcas. Entre estas se encuentra el récord mundial absoluto de transporte de carga aérea con casi 190 toneladas en un único vuelo. Lamentablemente, como la mayoría sabrá, esta aeronave única fue destruida el 27 de febrero del 2022 y es la historia que veremos en un nuevo video de la aeropedia del mundo de aviación. El Antonov 225 fue desarrollado para reemplazar a los Niasyschev BMT, de los cuales ya tenemos un video, se los dejo arriba a la derecha para que lo vean luego. Y esto era para reemplazar en el rol de transporte de pesadas cargas del programa espacial soviético, como los cohetes impulsores y el mismo transbordador espacial Burán. El avión era un desarrollo del AN-124 y para alcanzar los requisitos de su nueva tarea, se le añadieron extensiones al fuselaje y las alas, y se agregaron también dos motores turbofan y Vchenko Progress Más. También se modificó el tren de aterrizaje con un total de 32 ruedas. Se eliminaron la puerta y rampa trasera para ahorrar peso, y se transformó la cola de un único estabilizador vertical a un empenaje con doble estabilizador, de grandes dimensiones. La cola doble era una necesidad para poder llevar grandes cargas en el exterior, que perturbarían la aerodinámica de una cola convencional. Voló por primera vez el 21 de diciembre de 1988. Se ordenaron dos aviones, pero solo uno fue terminado. A diferencia del ANTONOV-124, se le apodó MIREIA, que significa en ruso sueño en el sentido de inspiración. El 225 no fue diseñado como transporte táctico ni para operar en pistas cortas. Aún así, en las pistas largas también tenía dificultades para operar, ya que al despegar, creó una enorme perturbación en el aire, que provoca violentos torbellinos, de forma que el primer avión que quiere despegar detrás del MIREIA debe esperar 15 minutos. Un segundo ANTONOV AN-225 se construyó parcialmente a finales de la década del 80 para el programa espacial soviético. Pero tras el colapso de la Unión Soviética en 1991 y la cancelación del programa Burán, el único AN-225 operativo se almacenó en 1994. Los 6 motores Ibechenko Progress se retiraron para el uso en ANTONOV-124 y también se guardó el segundo fuselaje incompleto. En la década de los 90, claramente se necesitaba un carguero más grande que el 124, y el primer Mirilla lo restauraron en el 2001. En 1989, la oficina ANTONOV había establecido la compañía ANTONOV Airlines con base en Kiev, Ucrania. La compañía comenzó sus operaciones con una flota de 4 AN-124 y 3 AN-12. Pero a finales de los años 90, se necesitaba un avión más grande que el 124. Como respuesta a esta necesidad, el Mirilla original fue equipado con nuevos motores para transporte de cargas pesadas, y el primer vuelo comercial de esta aeronave fue el 3 de enero del 2002, dándole nueva vida a este avión. Por entonces, el AN-225 se convirtió en una bestia de carga de la flota ANTONOV Airlines, transportando objetos muy pesados como locomotoras o generadores eléctricos de 150 toneladas, además de convertirse en un recurso valorado por las organizaciones de ayuda internacional, por su capacidad de transportar grandes cantidades de provisiones durante operaciones de ayuda humanitaria en desastres. Hacia el 2000, la demanda del AN-225 excedía las capacidades de la aerolínea y se tomó la decisión en septiembre del 2006 de completar el segundo avión. Este segundo fuselaje estaba programado por completarse alrededor del 2008, pero estuvo sujeto a muchos retrasos. En agosto del 2009 no se había completado el trabajo y se había cancelado el proyecto por completo. En mayo del 2011, el CEO de ANTONOV dijo que la finalización del segundo avión con una capacidad de carga de 250 toneladas requería al menos 300 millones de dólares, pero si se proporcionaba el financiamiento, la finalización podría lograrse en 3 años. Según diferentes fuentes, el segundo avión estaba completo en un 60-70%. Se trata de un avión de carga de 6 motores. Tenía un peso máximo al despegue de 240 toneladas y su velocidad máxima era de 855 kilómetros por hora y tenía un alcance de 4.000 kilómetros con carga máxima, pero vacío podía llegar a más de 15.000 kilómetros. Tiene la compuerta delantera de carga que se levanta sobre la cabina de mando y un tren de aterrizaje delantero que puede bajar con controles hidráulicos de carga, más o menos parecido como el diseño del C5 Galaxy. Tiene una grúa en el techo de la bahía de carga y su propia compuerta delantera plegable que se extiende en tres etapas para el ingreso de carga directamente sobre la rampa delantera para reducir los tiempos de espera en tierra. Inicialmente el AN-225 tenía un peso bruto máximo de 600 toneladas, pero en el 2000 al 2001 la aeronave sufrió modificaciones a un costo de 20 millones de dólares como la adición de un piso reforzado que aumentó el peso bruto máximo a 640 toneladas. La bodega de carga presurizada tenía un volumen de 1.300 metros cúbicos con 43,35 metros de largo, más largo que el primer vuelo de los hermanos Wright. El 11 de agosto del 2009 el Miria transportó la carga aérea más pesada y densa de la historia en un único vuelo de Frankfurt a Alemania a Erevan Smartknot, unos 3.000 kilómetros. Se trataba de un generador construido por Alstom para una central eléctrica armenia y pesaba 189.980 kilogramos. Este es el récord mundial absoluto actualmente en vigor para el transporte por vía aérea. El 11 de junio del 2010 bateó un nuevo récord, en esta ocasión al transportar la carga aérea más larga de la historia. Se trataba de dos álabes experimentales para aerogeneradores con una longitud de 42 metros, desde su fábrica en Taichin en China hasta Dinamarca. Entre sus problemas, figuraba que solamente un 35% de los aeropuertos tenía capacidad para recibir a esta aeronave y que sus costes de operaciones estaban en torno al millón de dólares por vuelo, lo cual hacía que apenas realice unas 20 operaciones al año. La última misión comercial de la aeronave fue del 2 al 5 de febrero del 2022, para llevar 90 toneladas de kit de pruebas de COVID-19 de China a Dinamarca. De allí volvió a su base en Jostomel, al norte de Kiev. Al final del mes de febrero del 2022, se informó la destrucción de la aeronave debido a las acciones bélicas producidas por la intervención militar rusia en Ucrania. Se está realizando una investigación sobre la reconstrucción del AN-225, incluidas las posibilidades de canibalizar el segundo mirilla en completo, o rescatar los restos del primer avión para terminar el segundo. Sin embargo, hay muchos obstáculos para la reconstrucción. Muchos de los componentes de fabricación soviética del avión irán de la década del 80 y ya no se fabrican. Aunque existe incertidumbre sobre si sería o no comercialmente viable, o sea, si valdría la pena el costo. No sé ustedes, pero a mí me gustaría verlo volar de nuevo en algún momento y déjenme en los comentarios si les gustaría ver este avión volar de nuevo o si les parece inviable. Los estoy leyendo hasta un nuevo video de la aeropedia del mundo de aviación. ¡Gracias!